Dice así, acuérdate Dios mío de Tobías y de San Balaz, conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Gloria al Señor. Bueno, para ponernos un poquito en contexto, aunque ya lo conocemos, ¿verdad? Estaba profetizado, por diferentes profetas, Jeremías, especialmente, también Isaías, algunos otros, que Israel, debido al pecado, iba a ser esparcido. Pero que al cabo de 70 años, entonces volverían de nuevo a Israel, y tenían que edificar la ciudad de Jerusalén. Todo eso estaba profetizado, ¿verdad? Entonces, fijaros bien que Dios hizo una cosa tremenda con Esdras y Neemías, en aquel tiempo, que se levantó el rey Ciro. Algunos dicen que el rey Ciro era hijo de Esther. Dicen algunos, ¿no? Puede ser. Y estaba profetizado su nombre, no me acuerdo, si fue Jeremías o Isaías, su nombre, que se levantaría un rey llamado Tal, y él iba a ser, bueno, que Dios lo iba a utilizar para edificar Jerusalén y los judíos volvieran a su tierra. Claro, todo eso se tenía que cumplir, porque imaginaros que en aquella época, los que dominaban realmente en Israel, pues eran los árabes, ¿verdad? Era Zapalá y todos ellos. Ellos no eran descendientes, eran mezcados algunos, pero eran descendientes directos de la tribu de Judá, de donde tenían que venir el Mesías. Aleluya. Entonces, ¿qué ocurre? Si esta gente no vuelve a su tierra, pues, y la palabra de Oribe, que el Mesías tenía que nacer en Belén, descendiente de David, ¿cómo hubieran hecho? ¿Verdad? Tremendo, ¿eh? Dios lo tenía todo publicado, pero claro, aquí lo que sucede es que el enemigo también viene a oponerse. Pero, claro, bien que cuando el rey Filo, pues, le piden, ¿verdad?, enemías y esdras, que quieren volver a su tierra para edificarla, pues, él les da todo lo que necesitan, porque él lo siente y ordena que todo el que quiera marcharse, que vaya a edificar a Israel. Y, bueno, según algunos que han estudiado, ahí vemos las listas que hay, dice que más o menos volvieron 50.000 judíos en total. Por lo tanto, significa que no volvieron en realidad todos, sino que hubo, eran 50.000 y de ahí, pues, bueno, ya después se quedaron allí y vino toda la descendencia de las doce tribus que había en Israel. Porque volvieron algunos de las doce tribus, no todos, volvieron algunos y los volvieron a marchar. Pero lo importante es que la tribu de Judá tenía que estar ahí, ¿verdad? Y era de donde venía y iba a venir el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando van a edificar el muro y tenían orden del rey Filo, ¿verdad? Tenía, les había dado dinero, mandaba a sus gobernantes que les ayudaran, pues, claro, sale el enemigo a la fecha. Y viene Sambalat, y no solamente Sambalat, sino muchos de los que estaban ahí, para, primero tratan, porque el enemigo, primero te quiere hacer perder arrimándose. ¿Verdad? Se quiere arrimar a ti, para les guiarte. Y entonces le dice, bueno, que quieren edificar el muro. Y resulta que eran paganos. Porque realmente, sí, eran cruzar con judíos, pero eran paganos. Porque muchos eran de los samaritanos, que eran sirios y judíos. Otros ni siquiera eso. Y además, la Biblia te narra de lo que esta gente tiene. Entonces dice, claro, tanto Nehemiah como Eddas, que Dios me libre de que yo haga pasto con vosotros. ¿Cómo va a ser el enemigo queriendo edificar el muro de Israel y el templo, que era algo santo? No podían permitirlo, no por desprecio, sino porque es que no, no, no adoraban a Dios. Tenían dioses paganos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah, no me dejas que esté contigo. Bueno, pues ahora te voy a encontrar a ti. Te voy a hundir. ¿Verdad? Y empezaron a temorizarles. Y empezaron a temorizar. Y entonces Nehemiah le dice aquí, le dice, bueno, pero ¿tú te crees que un hombre como yo podría dejarme llevar por ti? Es decir, en el sentido, claro, que honraba a Dios. Yo no me puedo dejar dirigir por ti. Hermano, qué importante es que nosotros tengamos, estemos también bien centrados. Que cuando tengamos un problema, no podemos ir a los inconversos. Amén. ¿Verdad? Tenemos que ir a Dios en primer lugar y leer su palabra. Porque a veces hay mucha gente que piensa que, bueno, tiene amistades inconversas. Y en alguna ocasión yo he escuchado, si los inconversos son mejores que los creyentes. Si no tienen a Cristo, pues muy buena gente que sea, no tienen a Cristo y no van a tener buen consejo. Es una pena, ¿no? Que a veces haya gente así. Así que hay que ir a Dios. ¿Verdad? Y también, hermanos, que sepamos que son de confianza. Porque también en la multitud de consejeros está la sabiduría. Amén. 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 Así que, Neemías no se dejó atemorizar. A ver, no se dejó atemorizar. Me da miedo. Porque prueba de ello es que luego, dice la Biblia, que tuvieron, frente a la amenaza de los enemigos, tuvieron que estar edificando con una mano de la espada y otra mano edificando el muro. Ahora, tú imagínate las piedras, ¿cómo lo harían? Esas piedras que pesaban tanto. Yo, Dios mío de mi vida, al Señor les tuvo que dar fuerza ahí por un tubo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y así tuve un sufrimiento tremendo, ¿no? Con ese temor que nos van a atacar, que van a... El diablo que el Señor los reprenda, ¿verdad? Siempre está temorizando. El Señor nos ayude. ¡Ja, ja, ja, ja! Buscar a Dios y no temer a nada, porque el enemigo viene con temores. Yo se lo digo al Señor muchas veces orando, porque claro, soy humano y yo no puedo todo, ¿verdad? El Señor, en lo que yo no puedo, pues tengo miedo. Tengo temores. Claro. Porque yo sé que simplemente un problema económico, cualito, no puedo, porque si no hay, no hay. Pero Señor, estás tú. A ver. También frente a la Unidad de Cataluña, por ejemplo, que está haciendo tantas pimpiadas y tanta maldad. Porque claro, uno tiene temor, ¿no? Pero el Señor nos levanta y nos alienta. ¡Amén! ¡Amén! Y no, 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 no más cobarbo, no es valentón en el nombre de Jesús. ¡Ja, ja, ja! Y usted va a aprender en el nombre de Jesús. Había un hermano, hermano Manuel, que para el descanse, él era finito y cuando se convirtió al Señor, tenía sus cositas así raras, ¿sabes? Y, pero era finito. Y él me contaba que en alguna ocasión, que claro, que como era viejo, algunos intentaban abusarle a ver, y atracarlo, a ver, inclusive a esta gente conocida. Porque él vivía en una horriada muy rara, ¿verdad? Y tenía algunos amigos que eran drogadictos y querían medio quitarle los dineros y estas cosas. Y él le decía, y yo, ¿sabes qué le he hecho? Le he hecho, ¡te reprende el lobo de Jesús! ¡Ja, ja, ja, ja! Se me ha entonado, como le digo, ¿verdad? Sin hacer daño, ¿eh? Pero así que, es como que se acaba un poquito de pecho, ¿no? Así que, qué bueno es tener nuestra confianza en Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que, claro, también, al escuchar las palabras de Nehemias, el enemigo, pues tampoco, aunque sacaba fantoche, te vamos a triturar, pues también temieron. Porque, claro, a ellos llegaría el oído, por el oído, que estaban con la espada para luchar. ¿Eh? Y, claro, esta gente también conocía que Dios en muchas ocasiones les había librado. Entonces, no era tan fácil, claro, ellos se atemorizaban, pero sabían que el asunto tampoco era tan fácil. ¿Eh? Habían procurado y habían hecho denuncias, mandando cartas a Rey Ciro, y la obra tuvo que estar parada, por un tiempo. Pero luego después, digo, oye, que la edifiquéis, que si no, machaco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo del Señor! ¿Qué es lo que ocurrió? Que con la espada, en la mano, y con nosotros trabajando, edificaron el muro. ¡Aleluya! ¡Ja, ja, ja! ¡Gloria al Señor! ¡Ja, ja, ja, ja! Y luego comenzaron a echar los cimientos de la casa. Y cuando esto sucede, claro, cuando Dios da la victoria, entonces los enemigos tiemblan, porque saben que Dios está con ellos, porque es una cosa muy difícil, ¿verdad? Atraque el temor y edificaron el muro en esas condiciones. Y la obra está terminada, ¿vale? Santo de la gloria. Esto es obra de Dios. Entonces, aquí cuando dice, ¿verdad?, que temieron. Dice que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor, atención, alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Es la misma situación que Israel tiene ahora mismo. Aquí dice, los enemigos de alrededor. Siempre Israel ha estado rodeado de los enemigos. ¡Qué lamentable! ¡Qué triste! Israel no se ha metido contra nadie, sino que siempre ha sido invadido a ser el enemigo que los manda para tratar de atemorizarlos. ¿Verdad? El enemigo, como le importa poco, aunque sabe que lo tiene perdido todo, pero quiere hacer daño. El enemigo quiere hacer daño, pero está vencido en el nombre de Jesús de Napa. Ahora mismo, pues tenemos en Israel una misma situación. Están rodeados por los enemigos, pero no hay quien les toque. ¿Verdad? A pesar de todo, no hay quien les toque. Hay que caer. No solamente porque tienen un ejército poderoso, sino porque el temor de Dios cae sobre el enemigo. Amén. Ese es el asunto. Es decir, cae. Saben que Israel está dispuesto a hacer todo, pero el asunto es que el temor de Dios cae sobre los enemigos, como lo hacía en el tiempo pasado, para que no le ataque. Es cierto que van a ser atacados, porque la palabra de Dios lo dice, pero también dice que los va a librar. ¿Amén? Así que nosotros, aprendiendo de esto, no debemos de ninguna manera tener miedo frente a toda esta ola de maldad que hay en el mundo de pecado. Porque tratan de atemorizarte, ¿verdad? Para que nosotros nos sometamos a lo que ellos quieren. Someterme en nada, en el nombre de Cristo lo reprendo. Al pecado yo no me voy a someter, porque ellos quieren que estemos bajo yugo de esclavitud, como ellos están. Y nosotros hemos sido libres en el nombre de Jesús. Así que si he sido libre, ¿cómo voy a volver a someterme al yugo de esclavitud que ellos quieren? Pero el enemigo quiere hacerlo, ¿verdad? Quiere, implantando temores, miedos, y todavía no han hecho muchas porque no se atreven. Ahora sí les digo una cosa que, digo Dios mío, si es así, todo se frenará. Hoy había elecciones, había escuchado las noticias, en Estados Unidos, y creen que va a ganar Trump. No son las elecciones generales, pero sí que dominaría una de las cámaras de los senadores. Si eso es así, luego a las elecciones de momento se van a frenar todo. Porque ellos quieren el globalismo para llevarnos al pecado, pero claro, Estados Unidos no puede estar fuera. Si no hacen trampa, porque la otra que lo hicieron, Trump ganará. Y aunque esté loco, pero está en contra del globalismo. Amén. Está en contra total, y entonces ahí se les frena todo. Y digo, bueno, Padre, por lo menos tenemos cuatro años más para seguir predicando, aunque vamos a predicar contra viento y marea, en el nombre de Jesús. Amén. Y si alguno viene, diré, te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Porque dices, alguien Dios te bendiga, y te mira así, tanto así con los ojos. Uh, 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 sectario. Bueno, pues si soy de sectario, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos. Para que con amor nos enfrentemos contra el pecado, en el nombre de Jesús. A no someternos a nada. Líbranos del enemigo, en el nombre de Cristo. Líbranos de todas las deschanzas, Padre, en el nombre de Jesús. Y danos en todo tiempo, en todo momento, sabiduría, para saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Miguelín. Amén.